Estamos en los estudios de Platzi y vamos a analizar la conferencia de desarrolladores de Apple. Se trata del evento más importante de la firma de la manzana para presentar sus sistemas operativos tanto en ordenador, móviles, tableta y reloj. Estamos con Javier Soto e Ignacio Soto. Ambos son madrileños, nacieron en 1990 y vinieron aquí con sólo 21 años. En este tiempo se han convertido en dos referencias en el mundo del desarrollo de aplicaciones. Ignacio trabaja en Khan Academy y Javier trabaja en Twitter. Además son grandes aficionados al ajedrez y tienen una aplicación que se llama Watcheps App. Es la primera aplicación para el reloj y que además funciona sobre el mundo del ajedrez. ¿Qué os ha parecido en líneas generales la conferencia? Creo que han entendido muy bien cómo la gente está usando los móviles ahora y se han centrado en mejorar esos usos más comunes, mensajes, integrar las aplicaciones más comunes dentro de Siri, de mensajes. Y en general me ha sorprendido cuánto están abriendo la plataforma a los desarrolladores. Apple siempre ha sido, sobre todo comparado con Google, muy conservador en cuanto a permitir que las aplicaciones hagan un montón de cosas. Y este año han abierto un montón de cosas que ya empezaron hace dos años, pero este año cosas como el SDK para Siri me han sorprendido bastante por eso. ¿Qué es lo que os ha parecido lo mejor? Si tuvieras que destacar algo muy cortito, ¿qué es lo mejor de la conferencia? Algo pequeño quizás, que estaba esperando que pasara, porque creo que va a mejorar bastante la experiencia de usuario con ciertas, muchas aplicaciones, es cómo una aplicación va a poder mejorar la interfaz de usuario cuando una notificación llega. Por ejemplo, si te llega una foto en WhatsApp, antes solo podría decirte, Rosa te ha mandado una foto, pero ahora puede aparecer una preview de la foto en la notificación. Y parece que iOS 10 va a conectar todas estas features, de forma que iOS 10 tiene una sensación más de un sistema operativo que funciona todo junto, en lugar de cosas pequeñas esparcidas. Se ha hablado mucho de que a Apple le preocupa lo que piensan los desarrolladores de ellos y cómo hacen negocio. ¿Pensáis que hay guiños para que sea más rentable tener una aplicación? Yo creo que le sigue funcionando bien el modelo de negocio del App Store. A ellos le genera un montón de dinero y ellos ven que también pagan un montón de dinero a los desarrolladores. Entonces, yo creo que desde su punto de vista, el modelo funciona. Entonces, aunque hay muchas quejas, sobre todo de desarrolladores pequeños, no le están dando tanta prioridad. Creo que ha habido una cosa importante en la parte que os afecta a vosotros, que es el tiempo que tardan desde que se sube una aplicación a su plataforma hasta que se publica. Sí, y es algo que ha pasado y, bueno, creo que en el anuncio que hicieron esa semana hablaban un poco de ello, pero ha pasado bastante desapercibido y es un cambio radical desde hace cuánto lleva el App Store, las aplicaciones del App Store, en el que la media de tiempo en el que Apple las revisaba era por lo menos una semana y ha sido un cambio radical. En unas semanas han pasado de la media a bajar a un día. ¿Qué pensáis que sería mejorable? ¿Qué os ha decepcionado un poquito, quizás? Nos hemos dado cuenta que la parte de hacer que aplicaciones puedan responder con mensajes de Siri, de hecho es bastante limitada y solo va a funcionar para aplicaciones de mensajería, de taxi como Uber y Lyft y hay un par de ejemplos más así, pero no va a funcionar para cualquier aplicación o para un motivo genérico. ¿Vosotros os vais hablando tanto con el teléfono como quieran, estas interfaces así verbales? No, es curioso que hayan añadido, poder llamar con Skype y Whatsapp y tal, no sé cuánto lo usa la gente. Ellos tienen métricas, seguro que hay mucha gente que lo usará. En Mac, por ejemplo, han añadido Siri ahora, ¿no? Ese es un ejemplo todavía peor, no vas a hablar del ordenador, pero sobre todo en un entorno de oficina donde hay un montón de gente raro de ti. Lo que todavía quiero ver es si va a ser posible escribir a Siri, porque creo que Siri es una manera de obtener respuestas de una manera muy rápida para preguntas complejas, algo que Google también hace con su buscador, ¿no? Pero integrado con tus contactos, con tus mensajes y cosas así, y a veces me gustaría poder escribir y tener esas respuestas pero sin que me escuche la gente. No. No.